¿Qué es lo que pasa? El señor debe bajar el arma Tío, no los lastimes ¡Aléjense de él! Lo siento, no pude ayudarlos Entramos a territorio pesadilla No pueden oírme, ¿verdad? Esto es maligno Esto es... Es Zilai No pude evitarlo No es tu culpa ¿Me ves? Sí, Roby Te vemos ¿Qué rayos nos hizo? Odio ver mi muerte No creo que estemos muertos Me siento mal Me duele el estómago Estamos oscuro Estamos oscuro, ¿no? Las luces Sí Es difícil oír sus voces No Llegan hasta donde estamos ¿Cómo que donde estamos? ¿Entiendes qué es esto? Creo que entiendo por qué Lucy y sus amigos son como fantasmas Estaban desfasados de la realidad Es como si... La mecánica cuántica invisible de la caja Entrara y saliera de nuestra dimensión Y Lucy y sus amigos están atrapados igual que nosotros ¿Entre dimensiones? Sí, esa onda no fue turbulencia Eso fue fricción Entre dos dimensiones Oye ¿Qué? Ok, imagina Que el mundo es una balsa flotando en agua Eli hizo un hoyo en nuestros pies Nos succionó y luego nos... Nos atrapó Necesito el sol Calor, lo que sea Tenemos una pequeña emergencia Me estoy muriendo Ok, ok Vamos a calentarte ¿Qué pasó? No lo sé, se desplomó y no hay nada que pueda hacer Nos están jalando No se quiere ir No se irá Pero quería que se fuera Ya sabes, que fuera independiente No No se irá No sabía que se enfrentaba a eso ¿Quién no se irá? Se fue ¿De qué hablas? ¿A dónde fue? Ir a buscar al Kyoitai